Nos vamos al municipio de Atotonilco de Tula, en donde el Centro Comunitario de CEMEX en este municipio y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo y Cati clausuraron un curso más, esto como parte del convenio que tiene la institución educativa con la empresa Cementera. Con una excelente aceptación, 13 personas pertenecientes a Atotonilco de Tula y municipios aledaños terminaron el curso de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, el cual fue impartido por primera vez en este centro. El curso concluyó sin deserciones, lo cual permite a Icati continuar con la especialidad en este ramo de la computación. En un ambiente de alegría y satisfacción por los conocimientos adquiridos, los alumnos recibieron su certificado avalado por la Secretaría de Educación Pública de manos del director de Icati, Plantel Tula, Nicolás Reyes Pérez y por parte de CEMEX, Ana Paola Fernández, asesora de responsabilidad social. Edmundo Serrano, instructor de Icati, habló sobre los conocimientos que adquirieron los asistentes, además habló de la especialidad y los beneficios inmediatos en materia económica. En este curso el alumno desarrolla habilidades, conocimientos y destrezas referentes específicamente al manejo del equipo de cómputo en el ambiente de hardware y de software. Por ejemplo, cuando un equipo se contamina, un equipo tiene virus, cuando un equipo ya no funciona, el alumno aprende a diagnosticar, aprende a formatearlo, a instalar paquetería básica, software y diferentes características. Es parte de una especialidad que se llama soporte técnico, este es el primer curso que es mantenimiento preventivo y correctivo a PC, posteriormente está otro curso que se llama instalación y mantenimiento de redes y se concluye con el de impresoras, mantenimiento preventivo a impresoras. Tiene una duración este curso de 120 horas, el de redes de 90 horas y el de impresoras igual 90 horas. Créame que usted con la capacitación que reciben aquí ellos, el conocimiento que reciben es prácticamente como el de una institución informática, un ingeniero en sistemas, incluso nuestro instituto capacita a personal de las universidades, como la autónoma de Hidalgo, a los CETIS y CETIS de la región, los capacitamos nosotros, pues estos que ellos acaban de implementar igual la carrera de mantenimiento preventivo y correctivo y son capacitados igual por personal nuestro. Uno de los objetivos del ICAT y de CEMEX es que la gente tenga una fuente de ingresos, o sea, un templé, ¿en qué le puede ayudar este curso? Pues hoy en día, desde autoemplearse, formar un micronegocio, varios de los alumnos que usted observa en este momento tienen cafés internet, están a cargo del área de sistemas algunos de ellos, y pues les sirve porque de inmediato ven remunerado económicamente sus actividades, y varios de ellos pues ya tienen pensado en implementar sitios de renta de equipo de cómputo, servicios de mantenimiento y demás. ¿Cómo ve las instalaciones que les prevé CEMEX para que se imparte este curso? Pues la verdad, son muy buenas, yo en el área de la capacitación ya llevo cerca de 10 años, y pocas veces contamos con ese tipo de privilegios en cuanto a instalaciones se refiere, generalmente trabajamos en escuelas donde a veces las condiciones no son apropiadas, si usted logra observar en ese momento el área que nos facilitaron es amplia, iluminada, cómoda para el trabajo que nosotros efectuamos. Híjole, pues que no desaprovechen las oportunidades, ya sea en el área de informática o cualquiera de las otras especialidades que el ICATI ofrece, que las aprovechen, en verdad, porque son costos mínimos, y los conocimientos que obtienen son de calidad, puesto que estamos regidos por normas técnicas de competencia laboral. ¿Usted en su experiencia que tiene dando estos cursos o trabajando para el ICATI, se ha encontrado con una empresa que apoya de esta forma a la comunidad? Pocas, pocas la verdad, realmente son pocas las que apoyan, porque desde un pequeño subsidio que generan para los alumnos en el pago de su cuota, las instalaciones, al traer los cursos cerca de sus comunidades, pues pocas empresas se preocupan por eso, y qué bueno pues que lo hacen. En su mensaje, Nicolás Reyes Pérez, director de ICATI Plantel Tula, se congratuló con los alumnos por terminar satisfactoriamente este módulo. El hecho de que el día de hoy se estén ya terminando este curso de mantenimiento preventivo y objetivo a PCs, realmente es un curso que no se había programado aquí para el centro comunitario, es uno de los cursos nuevos que hemos traído también, y pues me da gusto que el día de hoy ya estén culminando esta capacitación, y que vean la cantidad suficiente de alumnos, que con lo cual quiere decir que no hubo deserción, y que si realmente les interesó en capacitarse en esta área. Le comentaba al instructor que hay algunos de ustedes que quieren reafirmar conocimientos con los nuevos sistemas operativos, y tal es el caso que vamos a aperturar el siguiente curso intensivo, en el que vamos a contemplar la problemática que presentan los nuevos sistemas operativos. Entonces ya está autorizado para que se inscriban a este curso, creo que quieren seguir todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, cuando quieren seguir todos y cuando el grupo es un libro, pues no nos dan nada de trabajo de seguir con la especialidad o la recontinuidad a la capacitación. Entonces, pues, a través de Ica Atituda, pues les damos la más fuerte licitación de coordinación de este curso. Por su parte, Ana Paula Fernández, representante de Cemex, invitó a los alumnos a aprovechar este centro comunitario que la empresa que representa pone a disposición de la comunidad para que se capacite. Gracias, me da mucho gusto, como comenta el director, que siendo el primer curso que abrimos de mantenimiento preventivo, pues haya tenido tanto éxito, y que pues le vamos a dar, sobre todo, continuidad. Eso habla, como dice, de la experiencia que vino a que compartirles el instructor, al cual pues le agradecemos y espero que pues sigan tomando este centro comunitario como su casa. Finalmente es para todos ustedes, es un programa de Cemex para las comunidades, es, este, les digo, es un programa para desarrollo de la gente, y pues me da muy mucho gusto ver que cada vez es más vecinos, los que se acerquen con nosotros para capacitarse, y sobre todo, pues aprovechar este tipo de oportunidades, ¿no? Que realmente muchos otros municipios quisieran tenerlos, ¿no? Entonces, es para mí muy gratificante ver que vienen personas de otros municipios y que dicen, no, oigan, hay que abrirlo allá, ¿por qué no tenemos un centro comunitario de Cemex en aquellas comunidades? Lamentablemente no podemos llegar a tanto, pero, este, pues qué bueno que se dan la oportunidad de venir hasta acá, ¿no? Como en cada curso, los alumnos hablan sobre su experiencia y beneficios que tienen al asistir a capacitarse en el centro comunitario de Cemex en Atotonilco de Tula. Bueno, ha sido para mí muy importante, yo soy técnico en computación, yo estudié en el CETIS, entonces, este, ahí recibimos lo necesario para desempeñarnos en un trabajo. Mi interés aquí era aprender la reparación de los equipos para, este, yo he ejercido como profesora, entonces, para tener más conocimientos. La verdad es que sí, es un curso que, tanto en lo económico como en la calidad del aprendizaje, vale mucho la pena tomar. Pues es una colaboración muy importante porque tanto la empresa nos facilita muchísimo en el aspecto económico y la capacitación es definitivamente de muy buena calidad. Yo soy madre de familia, tengo tres hijos, entonces, la mañana lo ocupo para estar con ellos, para hacer mis actividades en el hogar y son dos veces a la semana cuando venimos, entonces es muy accesible. La operación no lo sabía realmente mucho, la empresa trabajaba en informática y, pues, hacíamos mantenimiento, pero realmente lo hacía por instrucciones de compañeros. Hace esto, trae esto, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y hasta ahora que estoy recibiendo el curso, realmente sé el por qué, el cuándo y el cómo. Y, pues, me ha servido bastante. O sea, si el conocimiento lo hubiera tenido antes, mi desempeño hubiera sido bastante mejor. Así es, de hecho, pues, querer es poder. Y, como todo, pues, cuesta. O sea, no es que esté uno para olvidar, sino que realmente se requiere de hacer un pequeño esfuerzo.